Grupo de Oro Presenta Directivos de la Universidad Michoacana, encabezados por el secretario general Egberto Bedoya, intentaron dialogar con los paristas que mantenían cerrada Ciudad Universitaria. Sin embargo, los integrantes del MAR se negaron en un primer momento a desistir de su movimiento. O sea que eso lo hemos ofrecido durante mucho tiempo y al parecer no lo valoran. Entonces, aquí vienen con nosotros los directores, la tercera parte del Consejo Universitario, para que vean que siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Ustedes vienen con su misma postura, por lo que yo veo ahorita, es de que soltemos, y eso sí, yo sé que siempre nos lo han venido diciendo, que soltemos, pero también hay que estar entendido de que lo mismo no nos va a convencer a nosotros. Que vayan a la goma o que se hagan delincuentes, no, ¿verdad? Yo no quiero para eso, de esos chavos, porque 500 aspirantes y rechazados que tengo de enfermería, no tengo ningún lugar ofrecido. Tú misma estás diciendo que fueron 515 rechazados de la Facultad de Enfermería. ¿Y por qué fueron rechazados? Porque no hay espacios. Hace algunos minutos ya se llegó a un acuerdo y se liberarán las instalaciones del campus universitario. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadrati. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!